Quiero que tú mismo puedas descubrir la revolución de la energía vital de la plataforma Wonder de energía escalar. Si estás realmente en lo holístico y quieres dar un salto cuántico, solo quiero que te imagines a tu alcance una super tecnología que puede elevar tu energía vital y mejorar tu salud de manera integral. Mi nombre es Ramji, Ramji Love. Bueno, te doy la bienvenida a este canal Alma Universal. Espero que estés lleno de salud, amor, abundancia y armonía en tu vida a un 108% en todos los niveles. Hoy te traigo un tema fascinante que promete cambiar la forma de cuidar tu energía y bienestar por medio de la plataforma Wonder. De energía escalar. Si no has escuchado esto antes, pues te debes de quedar. Pero antes de sumergirnos en los detalles, quiero como siempre agradecerte por ser parte de esta maravillosa comunidad. Aquí no solo comparto conocimiento, sino que también se crea un espacio de crecimiento y transformación personal. Mi misión es brindarte las herramientas de vanguardia que mejore tu bienestar y te permita vivir una vida plena y equilibrada. Así que si estás buscando una forma de aumentar tu energía, mejorar tu salud y alcanzar un mayor equilibrio mental, pues estás en el lugar correcto. Y debes de quedarte hasta el final de este episodio. Recuerda, como siempre, activa todas las notificaciones y darle a esa campanita para que no te pierdas ningún contenido valioso que estoy compartiendo muy frecuentemente. Y quiero lo mejor para ti. Vamos a empezar. Hoy te hablaré sobre la plataforma WONDER. Es una tecnología avanzada que se destaca en el campo de la energía escalar. WONDER no solo genera esta energía, sino que la concentra y la canaliza de manera que tus células puedan utilizarla de forma óptima. Este enfoque tiene un impacto profundo en la salud y bienestar general. Uno de los beneficios más impresionantes de WONDER es que aumenta el nivel covalente de energía en los átomos de hidrógeno en tu cuerpo. Esto suena impresionante. Entonces, esto hace que mejore la permeabilidad de la pared celular, facilitando la entrada de los nutrientes y la salida de toxinas. Además, elimina los efectos de las frecuencias bajas nocivas que te rodean constantemente. En términos prácticos, esto se traduce en un aumento de los niveles generales de energía celular, una mejora del enfoque mental y un equilibrio cerebral más estable. WONDER no es solo beneficioso por estos efectos, también tiene características técnicas únicas que eso lo hacen destacar. Y te voy a dar un ejemplo. Opera en un rango de frecuencias que va desde los 3 MHz hasta los 1.3 GHz, permitiendo una amplitud de armónicos que solo se observa en estos dispositivos. Además, cuenta con una bobina Mercury 3 exclusiva y una antena de cristal de cuarzo Fogel de 12 facetas que está diseñada para amplificar la energía escalar de manera increíblemente eficiente. También, ¿sabías que WONDER tiene un sistema de modulación que se sincroniza con un app móvil? Bueno, ¿qué significa? Que puedes controlar y ajustar todos los protocolos de frecuencias específicas desde tu teléfono. Y esto es personalizando tu experiencia según tus necesidades. Y no solo eso, sino que también cuenta con un sistema de hueco de chispa encapsulado al vacío que evita la emisión de ozono y contaminantes. Las aplicaciones específicas de WONDER son vastas y variadas. Y puede actuar como bactericida y antiséptico. Y tiene un efecto térmico y vasolidratador. Y también puede ser sedante ideal para tratamientos, post depilación y pieles irritadas. Además, cada tipo de onda que emite tiene efectos específicos. Las ondas delta que ayudan a regenerar durante el sueño, por ejemplo. O las ondas theta que son perfectas para la introspección y meditación profunda. O simplemente las ondas alpha que mejoran la concentración y la coordinación mente y cuerpo. Bueno, comparado con otros dispositivos en el mercado, WONDER ofrece una mayor eficacia energética y autonomía. Y esto funciona silenciosamente con menos de 30 dB, lo que significa que no interrumpirá tu paz y tranquilidad. Además, no emite ozono ni otros contaminantes, lo que lo hace seguro para el medio ambiente y para ti. La seguridad también es una prioridad con WONDER. Tiene aquí un gabinete de alto impacto ignífugo para transporte, transprotecciones contra accidentes. Y su calibración se realiza en laboratorios especializados para garantizar su eficacia y seguridad. Estas características hacen de WONDER una opción superior en comparación a otros dispositivos que hay disponibles. Por ejemplo, uno de los beneficios más destacados de WONDER es su capacidad. Y esto es para aumentar el nivel covalente de energía en los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo. Y esto, por supuesto, pues va a mejorar la permeabilidad de la pared celular, facilitando la entrada de nutrientes y la salida de todas las toxidas, como te comentaba. Además, WONDER elimina los efectos de las frecuencias bajas, de estas que en realidad no nos sirven. En términos prácticos, esto se traduce en un aumento de los niveles generales de energía celular y una mejora del enfoque mental y equilibrio cerebral más, más estable. WONDER opera en un rango de frecuencias, como te comentaba, desde los 3 MHz hasta los 1.3 GHz y esto va a amplificar los armónicos que solo se observa en estos dispositivos. Además, como te comentaba, cuenta con una bobina Mercury 3 exclusiva y una antena de cristal de cuarzo fogel en 12 facetas que está diseñada para amplificar toda la energía escalar increíblemente eficiente. En fin, la plataforma también incluye un sistema de modulación sincronizado con tu app y esto te va a permitir controlar y ajustar todos los protocolos de frecuencias específicas desde tu teléfono y tus necesidades. Esto utiliza un sistema de hueco de chispa encapsulado al vacío que evita la emisión de ozono contaminantes garantizado hacia un entorno seguro y limpio. Pero la bobina de Mercury 3 diseñada específicamente para WONDER y la antena de cristal de cuarzo fogel de 12 facetas son solo algunos de los componentes que hacen de este dispositivo algo único en su tipo. WONDER utiliza diferentes tipos de ondas y cada una con efectos específicos. Las ondas delta de 3 Hz, las ondas theta que son 6 Hz, las ondas alfa de 12 Hz. Comparado con otros dispositivos en el mercado WONDER ofrece una mayor eficiencia energética y autonomía y esto funciona silenciosamente con menos de 30 dB lo que significa que no interrumpirá tu paz y tranquilidad. Además no emite ozono ni otros contaminantes lo que lo hace seguro para el medio ambiente y para ti. WONDER también cuenta con una doble salida y magnética algo que muy, muy pocos dispositivos en el mercado ofrecen. La seguridad también es una prioridad con WONDER. Tiene un alto gabinete de alto impacto para transporte, protecciones contra accidentes y su calibración se realiza en laboratorios especializados para garantizar su eficacia y seguridad. Estas características hacen de WONDER una opción superior en comparación a otros dispositivos disponibles. Pues te doy las gracias por quedarte hasta el final. Espero que hayas encontrado este contenido valioso y que hayas inspirado a explorar más sobre la energía escalar y la plataforma WONDER. Recuerda que cada paso que das hacia una mejor comprensión de la energía vital esto te ayuda a expandir tu propia luz. ¿Quieres aprender más? Encontrarás más información adicional en la descripción del video. Y como siempre, no olvides darle like y suscribirte y activar para que te digan todas las notificaciones y darle a esa campanita que estoy subiendo información muy valiosa. Recuerda que no estás solo. Estoy aquí para apoyarte de todo corazón en tu camino para que puedas tener lo último de vanguardia y tener una calidad de vida muchísimo más alta y puedas descubrir tu propio campo cuántico, lo que le llaman The Quantum Field. Nos vemos hasta el próximo video y que tu energía vital vibre siempre. ¡Ciao!